¡Muchas noches! Bienvenidos a la segunda noche del Bustelo Viene Sonando. Este ciclo que nos propusimos desde el Ministerio de Cultura y Turismo para darle la oportunidad a la gente más grande a que las vacaciones de invierno no fueran solo para los chicos o quienes están en el descanso escolar, sino para que turistas y mendocinos pudieran venir a disfrutar de distintos géneros musicales. Hoy estamos con tango, anoche empezamos con folclore y mañana vamos a tener swing, jazz, rock, bailando y cerramos el viernes con los latinos, el cuarteto, la cumbia, la cumbia colombiana. Un espacio que permite volver a darle un escenario a los artistas mendocinos a volver a valorizar su talento, volver a generar fuentes de trabajo. Un lugar de encuentro y un lugar que hace que Mendoza sume a su fortaleza como destino turístico la cultura. Esto es lo que en el Ministerio estamos construyendo, que es que en la agenda de cualquiera que elija Mendoza esté la cultura como una posibilidad de tantas atracciones que tiene sumadas. Así que muy felices acompañando los distintos espacios en donde lógicamente hay una fuerte oferta para los niños y los jóvenes. Bueno, aquí los adultos. Y lo bueno también es que sobre el escenario van pasando los artistas de los distintos departamentos. La convocatoria ha sido a toda la provincia. Así que bueno, muy felices. Entrar libre y gratis. Los días que quedan a partir de las 18 sobre las puertas. Hay cantina, hay vino, hay comida tradicional mendocina. Así que bueno, todos invitados para que Mendoza siga siendo un destino turístico elegido y que empiecen a ubicarnos como una provincia que ofrece una importante y fuerte agenda cultural.